Bien amigos, la situación que se ha presentado es que al amigo poblador le han hecho saber que él estaría ocupando un espacio en las áreas verdes, pero ustedes pueden apreciar que en toda esta alineación se encuentran un centenar de casas. La situación es, ¿por qué justamente solamente a él le han hecho el desalojo? En consecuencia, si fueran áreas verdes estarían más de dos o tres familias de igual manera afectadas, pero la situación es que el lote que ha sido desocupado, el señor que está en la casa de al lado va a realizar construcción en el espacio que el señor estaba habitando. Esta es la situación, ¿qué se está presentando detrás de...? Buenas tardes. ¿Me permite, por favor, su nombre? Luis Alberto Salvador Huaman. Bueno, yo estaba viviendo acá, por lo motivo que yo no tengo sitio donde vivir, ¿no? Y por eso es que me vine para acá y además yo no tengo apoyo de nadie, además soy una persona mayor de 67 años. Y también le pido al señor alcalde que a ver que trate de ubicarnos en un sitio porque acá en la invasión vemos que hay terrenos que están embotados, ¿no? Y no lo ocupa nadie. Y quisiera que el señor alcalde a ver si nos da una manito para poder nosotros, yo ubicarnos en un sitio, ¿no? Para no estar molestando a nadie. ¿Usted durante cuánto tiempo ha estado ocupando, viviendo en este sector número 5? Yo estaba viviendo acá hace dos años y nunca me ha molestado, ¿no? Pero me sorprende que este señor vino impotentemente a botar a nuestro algarrazo y a meter la paila a todo el garrazo y estando ahí mis cosas. Y no debería decir, o debería, tenía que notificarme a mí para poder yo salir, ¿no? Entonces estar preparado. Los que vinieron a sorprenderlo, ¿quiénes fueron? ¿Fueron personal de la municipalidad o algún poblador o señor? Ya, y también pido por favor que a ver si trate de ubicar o también ver a ese señor que cómo ha sido que ha venido de frente a mí a sacarme de este sitio. Habiendo tantos sitios que también hay casas que son áreas verdes, ¿no? Como él dice, pero y cómo no nos tocaba ir y agarrar de frente a venir a mí o parecer como si le hubieran pagado a él. ¿A usted quién le ha hecho saber para que sea desalojado de su lote? Bueno, a mí nadie me avisó, nadie me avisó para yo salir de acá, ¿no? Pero si le hubiera sido un poquito más gente, no avisarme o notificarme, o una notificación diciéndome que salga, ¿no? Pero él no me notificó. Vino de frente con la paila a meterlo. Yo llego a tiempo, si no se lo barré, se lo iba con todas mis cosas. ¿Usted recuerda exactamente quién ha sido el que ha hecho presencia para que lo desaloje? El que estaba acá presente, este señor Lázaro, según dice él, que es dirigente. Vino y estaba con la paila y así. Bien, a usted le han dicho saber que el desalojo se ha realizado porque estaba ocupando su lote, su espacio, áreas verdes, ¿verdad? Sí, pero para eso él tenía que notificarme, ¿no? O decirme no, o llamar, no, para yo poder salir, ¿no? Porque yo no voy a ser loco de meterme o a invadir sitios que no es zona verde, como él dice, ¿no? Pero ahora, como le digo, que él ha venido impotentemente a votarme, pero ahora que estoy en el aire y mis cosas lo tengo encargado, entonces yo quiero ver a dónde me puede ubicar el señor alcalde o qué se puede hacer. ¿A usted le han hecho saber que este desalojo ha sido porque estaba ocupando áreas verdes? A mí nadie me dio a saber, nadie, ¿no? Solo que encontré como estaba construido una parte y por eso es que yo me metí, ¿no? Y como yo no tengo sitio donde irme, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Como yo no tuve a agarrar, me metí ahí. Bien, usted puede apreciar que su lote se encuentra ordenado, alineado, no está ocupando áreas verdes. ¿Qué tendría que finalmente decirles a la autoridad principal, al área encargada de esta situación que se está presentando y perjudicando? Sí, como le digo, que al lado ha estado viviendo un vecino, pero como tiene certificado de posición, a él no lo tocó, ¿no? Pero como, o por lo menos él también me hubiera dicho, vecino, yo vaya a construir, entonces yo me hubiera salido, ¿no? Pero no me dieron a decir nada para poder yo salir o buscar un sitio para donde alojarme, ¿no? Bien, amigo, muy agradecido por su expresión, su participación. Esperemos que las autoridades vean este caso social, porque usted prácticamente se ha quedado en la nada. Gracias, que tenga un excelente día. Gracias.